Las infecciones del hueso también se conocen como osteomielitis y estas son infecciones que pueden afectar cualquier estructura ósea, pero que muy frecuentemente afectan los huesos de las extremidades. En el caso de las infecciones óseas, son infecciones que avanzan en un periodo muy largo de tiempo y que pueden producir pocos síntomas. Los síntomas que se producen casi siempre son dolor. En algunas ocasiones se puede formar una comunicación que va desde el hueso hacia la piel y entonces por ahí empieza a salir alguna secreción, pero casi siempre estos pacientes no presentan fiebre. Las infecciones del hueso también pueden estar relacionadas a algunas prótesis que se colocan, por ejemplo, en el caso de los pacientes en los que se les ha colocado prótesis de rodilla, prótesis de cadera o de cualquier otra articulación. Cuando los pacientes tienen infecciones asociadas a la prótesis, los síntomas que van a presentar principalmente son dolor. En casos más severos se puede presentar una comunicación directa de la articulación hacia la superficie y entonces también por aquí secretar alguna sustancia. generalmente las infecciones del hueso pueden cursar durante muchos años. El paciente tiene pocos síntomas, pero si se tardan en tratar pueden producir complicaciones tan importantes como la pérdida de la extremidad.